A un mes de dejar el cargo de presidente, Perlatún sigue dando de qué hablar en Cozumel. El tema de los policías no ha podido resolverlo, por lo que nuevamente se le plantaron ante el incumplimiento de la aportación de 9 mil pesos en su administración de fondos para el retiro de un acuerdo que se firmó luego de un paro laboral que hicieron en julio. El secretario técnico Javier Pizaña y la oficial mayor de Mita de Lille salieron al diálogo con los uniformados, pero no supieron dar respuestas a los policías. Solo les pedía calma y que su solicitud a la brevedad les sería resuelto. Al final del día, una comitiva que formaron en su momento les informó que todo se trató de un malentendido y que el motivo por el que no se ha hecho la transferencia es que los policías no han entregado el número correspondiente a la administración de fondos para el retiro, por lo que se entabló una plática con Banamex para que los policías tengan esta opción para subsanar este tema, por lo que se espera resolver esta situación a más tardar el 10 de septiembre.